¡Suscríbete! Hijo de puta, creo que los voy a reventar Hay una cosa que no vais a entender jamás Porque tienes en la camiseta tu foto familiar Tu foto familiar, en el momento yo te parto Quiero intentar hacerlo y este tonto no aguanta Foto familiar, la tuya sería en blanco Entonces tú la tienes, pero cuenta en la banda ¡Yo, yo! ¡Va! ¡Yo, yo! ¡En tres! ¡Yo, yo! ¡Uno, ocho! Una foto familiar, me condecoró sobre esta instrumental Yo seguro mejor o no como un chaval Te falta la actitud en el rap Yo es tener la inteligencia, pero no la sabes expresar No la sabes expresar, por eso es que no la tuyas Si sabes que no puedes y no tienes la actividad De foto familiar que dices ¡Mira, no es mi culpa que le tires a su padre Su familia es tu enemiga! Es tu enemiga, pero no me toques los cojones Porque el raíz siempre te resienta a los patrones Te vienen picando los talones Cuando nosotros empecemos tu padracía ¡Oposiciones! ¡Oposiciones! No sabes, bro, que te tiro el estilo Loco, no sabes pa' nada porque te fusilo Te parto con mis rimas Luggen, digo que no eres el más indicado Para dar lecciones de vida No doy lecciones de vida Pues estaba en la red full La que no Así que este sueño, hermano, frustrado, mi bro Cuando llegue tu viso Esta es la actitud El mago va de Weston Y me estáis dando una lección Los de la red full Este tío es la caña Estuvo en la red full En la peor nacional de España No verás Todos se acuerdan de lo menos Que era el Luggen One Ahora vas a saber lo que es puro hardcore Tú también tienes una foto mía en mi cuarto Y debajo de ella escondes la droga Lo que pasa es hoy el doble No sirve de nada Entrar a red full Si nadie recuerda tu nombre No importa tu nombre Hermano, claro que te deje un repaso Está claro que este pavo seguro se reemplaza El mago encima está telado Hermano, tiene una foto suya Porque su madre está forrado Y de tu padre está forrado Ni si fuera narco Me parece que tu padre no está muy narco Es verdad que es una foto suya En mi cuarto La utilizo para la chica puntería Con los dardos Pero yo te mato Sabes que yo creo que eres muy bajo Es verdad que yo tengo una foto tuya En mi cuarto Y tu padre tiene una foto mía En su trabajo Que bueno hermano Este es el ambiente No te digas Tanto viernes tienes cita Lo que pasa Ahí tendrá barras Pero barras que me excitan Es que te excitan hermano Tú tiras dardos Y este pavo en el rato Sabe darnos cuando Yo no pienso Esto es arte Tú no eres el boy Marco todo el puto contraste Clásico ¿Te acuerdas? De acuerdo Me dijo que ganaba yo Yo no quiero No voté La verdad mi bro Yo no quiero dardos Yo sé Si me dardos Hermano Mejor callas No votaste ni votas Las tetas No te bailan No te bailan las tetas Como a una stripper Yo estoy gordo Pero feliz Y tú que enjado Te crees que eres un chico Y me estás más desnumbrido Que un niño somalí Calla Que relujo tus complejos Estás gordo Y estás feliz Hasta que te miras Al espejo Eres una puta Pero tranquilo Hoy en el McDonald's Discutas En serio Me da igual No te rías del cristal Que en el tuyo No se puede mirar ¿Ok? Bueno, eres tú igual Ya está bien Muy buena, buena Muy buena, eh Muy buena Alguien se quiere Me pegas como matando Lo que se haya hecho Pobre el tío